Siempre hay una primera vez, como cumplir 18 años, algo tan especial que te hemos hecho un rewind. Naces, 2005. Este señor decía La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. Pero llega 2008 y veías Venten y Agallas el perro cobarde. Estalla una crisis económica mundial. Desahucios, paro y tu familia preocupada. Al menos en 2010 una pequeña alegría. Y tu padre se hace este tatuaje. Pero la crisis sigue, así que la gente se organiza y monta el 15M. Manifestaciones y aires de revolución. Aunque al final gana un gallego de derechas, bipartidismo y corrupción. Un rey matando elefantes y pidiendo perdón como un niño pequeño. Siento mucho. Me he equivocado y no he vuelto a ocurrir. Luego se hace viral este videoclip coreano y sale el primer papa argentino. Mientras, en España se acaba ese bipartidismo con la aparición de Podemos. Vuelve la ilusión, las marchas de la dignidad y también vuelve Pokémon con su versión Go. Pasan los años y surge una nueva ola feminista, el Me Too y una niña que pone el mundo a pensar. Y no preguntes por qué todo el mundo baila el wish wish. Tampoco me preguntes cómo puede ganar Trump a base de fake news. El mismo periodismo basura que en España intenta hundir a Podemos desde las cloacas para proteger a los poderosos. Pero no lo consiguen. Llega el primer gobierno de coalición de la democracia. Y mientras Rosalía se convierte en motomami y el rubio se exilia a Andorra, gracias a Podemos se sube el salario mínimo, las personas trans consiguen una ley que reconoce sus derechos, se protege a los animales, se aprueba la ley de infancia y una ley de vivienda para que puedas llegar a tener una casa aparte de la del Minecraft. Nace TikTok y ya eres adolescente. Y cuando llegaba lo bueno, salir con los colegas, las primeras quedadas, las primeras veces, llega una pandemia que te encierra en casa a viciarte al LOL y ver vídeos de gente cantando en el balcón. Al menos se empieza a hablar de salud mental. Se utilizan otros pronombres a pesar de los señoros que lloran. Las jóvenes lideran la lucha contra el cambio climático y los cuidados se ponen en el centro. Y de pronto, ¡boom! Tienes 18 años. Sakira ha sacado su tercer tema contra Piqué y este año te toca hacer la selectividad. Pero antes hay elecciones autonómicas y municipales. El 28 de mayo. Una oportunidad de tomar la palabra para que nadie decida por ti. Siempre hay una primera vez para todo. Y también para votar. ¿Tienes valentía para transformar este país?